¡Viva, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Vamos, fíjale! Para eso están muy aquí. El link es que ustedes vengan y se pongan de acuerdo. Ese es el link que nosotros tuvimos para mandarlos a traer. Que evitemos que sigan sus mutaciones, que evitemos que ustedes se confunden en su localidad. Que pues al principio es un lugar natural para ambos. Ustedes se pongan de acuerdo. Como ya lo otro, nosotros estamos escuchando a las tres partes que ahorita están. Y como dicen los compañeros, a mí de verdad me gustaría escuchar que ustedes propongan algo. Que ustedes digan algo completo por el que les estábamos en sí. Aquí estamos, en este caso es por el ultimátum ya, de ver un ayudante, una autoridad en nuestro pueblo. Nosotros lo que pedimos es de que ya, hoy, se dé la solución para que nosotros tengamos un representante de cualquiera de los dos grupos. Y si llegamos a un acuerdo en esta tarde, de que sea de forma democrática, o sea de forma acordada de los tres grupos, pues que me acuerdo. Entonces, nada más con eso que de iniciar, que se dé la solución más como hoy. Por eso sí costumbre es el compañero, pero recuerden, que es siempre y cuando el cuerpo esté unido. El compañero ya lo dijo, muchas veces, el compañero es un maestro que tendrá unos seis años, acaba de iniciar, no sabe ni qué onda ni cómo va a vivir en el pueblo. Yo, por lo menos, en mis seis años, sé cómo somos del pueblo, sé cómo hemos vivido, ¿verdad? Ahora, yo no estoy nada más en uno, estoy con todo, ¿verdad? Con todo el respeto que estamos aquí, lo merecemos. Hay maestros, pero hay maestros que no quieren dialogar, ya estamos cansados de ese chamaco que está al once y al once. Dice, usted, ¿qué trae con la población? Ahora dice que no somos muchos, pero ¿cuál? Si somos la mayoría del pueblo que está con nosotros, ¿verdad? Digamos, pero la gente de aquí de nosotros no es remunerosa. Ya dos veces nos han cobreteado. Lo que ustedes nos hicieron, estamos aquí, con toda la disponibilidad de escuchar lo que ustedes nos pueden plantear. Una vez que ustedes nos planteen lo que sugieren, nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde? Informárselo a nuestra comunidad. Nosotros no podemos tomar decisiones. Si ellos deciden que sí aceptan lo que ustedes nos pueden plantear, con mucho gusto. Y si no, ellos son los que tienen la decisión. Ahora, dice nuestro compañero Martín, nos vamos, ya está corriendo el ciudadano, está corriendo el año, y vámonos, nos ponemos de acuerdo, hacemos un oficio bien asentado, ¿verdad? Ahora, ahorita, lo que se redacta bien, lo revisamos, lo analizamos. Se acabó, ¿por qué? Porque estamos en el pueblo, nos cruzamos, en el tiempo, nos vamos, hay actividades que en un tiempo no es muy lejano, si podemos concordar en algún proyecto, ¿sí? Somos profesores en algún momento, entonces, de modo que siempre vamos a estar dándonos las espaldas. Recibo un saludo de la Asamblea Comunitaria General Daniel Cinco. Nos dirigimos a usted en razón de comunicarle lo siguiente. Uno, con base a la decisión de la Asamblea, se entregó un documento el 29 de febrero, respaldado por 760 firmas de habitantes de la comunidad, al INPEPAC y a la Presidencia Municipal, en el que se les informó que la elección a nuestro pueblo sería por gustos y costumbres, y se solicitó que se incluyeran estos términos en la convocatoria. Dos, el día 3 de marzo se realizó de nuevo otra Asamblea Comunitaria, ya que la convocatoria aún no había sido emitida, por lo que se dejó un segundo documento al día siguiente la Presidencia Municipal, preguntando la razón de por qué no se había emitido la convocatoria y solicitando no notificar el día en que sería pública. Tres, horas después de que se dejó el segundo documento en la Presidencia, fue que se hizo pública la convocatoria en espacios públicos de la comunidad. En su contenido, el Gobierno Municipal no respetó nuestra decisión de cómo realizar las elecciones de estudiantes municipales. Tenía una redacción abrigua en la que establecía que las elecciones serían por medio de urnas y votos. Hace referencia al pueblo de Angustinco, alegando que en las últimas tres elecciones la forma ha sido a través de urnas y establecía una serie de requisitos exclusivos para el registro de los planes. Además de ser el único municipio que citaba a una elección el día viernes, así como también planeaba que, en caso de requerirlo, se usaría a la fuerza pública para llevar a cabo el buen desarrollo de las elecciones convocadas para el 18 de marzo. 4. Reunidos en la Asamblea General el día 5 de marzo, después de analizar los contenidos y términos de la convocatoria expedida por el Gobierno Municipal de Trabajo, llegamos a la conclusión que no respetaba la decisión de nuestra comunidad para elegir a nuestro ayudante municipal por medio de ursos y costumbres. Logramos los derechos indígenas, estipulados por las elecciones nacionales y convenios internacionales, por lo que decidimos que el día 6 de marzo llevaríamos a cabo nuestra elección en la Asamblea General. 5. De acuerdo a nuestros usos y costumbres, se eligen a tres ayudantes con sus suplentes, que ocupará su puesto un año cada uno. Respaldados por 96 firmas de ciudadanos y ciudadanas que habitamos en la comunidad, reunidos en la Asamblea General el 6 de marzo, eligimos a nuestras autoridades administrativas. 6. Que en los juicios entregados a la Presidencia Municipal, con fecha 29 de febrero, 4 de marzo, 9 de marzo del 2016, le hemos informado y planteado nuestras demandas y posturas sobre la elección de la Asamblea Municipal por medio de ursos públicos. 7. Que en los juicios pasados dirigimos hacia el IPEPAC, le hemos informado sobre la situación que se está viviendo en la comunidad 8. Respecto a la elección de los sustentantes municipales a través de los oficios, por fecha 29 de febrero, 9 de marzo del 2016. Además de la reunión que tuvimos con su directora de la organización, a media Agustín Conde, el día 11 del 14 de marzo. 8. Que el día 9 de marzo se entregó un oficio a la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso en el que se informó de la situación que se está viviendo en la comunidad. 9. Que el día miércoles 16 de marzo, una Comisión de la Asamblea se reunió con el Gobierno Municipal encabezado por Edith Cornejo, con integrantes de la planilla registrada, con integrantes de la planilla que se registró fuera de tiempo, así como representantes del IPEPAC. En esta reunión, el Gobierno Municipal validó la planilla que se registró fuera de tiempo, violando la convocatoria que él mismo emitió con el objetivo de legalizar la forma de elección por medio de urna, imponiéndola a nuestra comunidad y que fue avalada por el IPEPAC. 10. Que dada esta situación en la que se buscaba imponer la elección, por una reunidos en la Asamblea General Comunitaria, el día 17 de marzo, decidimos realizar acciones el 18 de marzo en contra de la imposición del Gobierno Municipal de Temar, que viola los usos y costumbres de nuestro pueblo indígena, por lo que se hizo valer la decisión de la Asamblea impidiendo un acto ilegítimo. 11. Que todas las acciones realizadas se llevaran a cabo sin ningún acto de violencia hacia otras personas ni agresiones hacia el mobiliario municipal o material electoral. Estas acciones fueron con el objetivo de impedir que se legalizara la imposición a nuestro pueblo. Esta acción es legítima porque estamos defendiendo nuestros derechos indígenas. 12. Que el día 19 de marzo, reunidos en la Asamblea Comunitaria General, se hizo la toma de protesta de nuestros ayudantes electos, así como los diferentes cargos que por usos y costumbres que tenemos, como son los comandantes, juez de paz, ministro, inspector y presidente de mejoras. 13. Que el día 22 de marzo nos reunimos con la presidenta del IPEPAC, la cual nos cambió la posibilidad de que se realizaran de nuevo las elecciones, pero de acuerdo a nuestros usos y costumbres. 14. Que el día 28 de marzo recibieron un citatorio 14. Que el día 28 de marzo, reunidos en la Asamblea Comunitaria General, en frente de nuestra ayudantía, después de analizar y discutir sobre estos puntos, hemos decidido. 1. Somos un pueblo indígena que está ejerciendo su derecho a la libre determinación, por lo que nuestro derecho decidir a nuestras autoridades bajo nuestras normas y formas con toda la legalidad y legitimidad que nos da el Convenio 169 de la UTE. Y la Constitución Mexicana, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley del Fomento de los Pueblos. 2. La Presidenta Municipal de Temuá, el IPEPAC, al inicio de todo este proceso, fueron notificados en tiempo y forma de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal. La forma en que habíamos decidido tener nuestra elección de durante. Situación que ellos ignoraron y omitieron al imponer una elección por medio de urnas, demostrando en los hechos que no validaban la solicitud de nuestra comunidad y solo validaron la postura de dos pequeños grupos. La Presidenta Municipal está a favor de las planillas interesadas en las que las elecciones se realicen por medio de urnas. Por lo tanto, está incapacitada para resolver este conflicto, ya que no se puede ser juez y parte. 3. Ante esta situación, en nuestro pueblo no hay condiciones para realizar elecciones, porque ya hemos elegido a nuestras autoridades por medio de usos y costumbres en nuestra Asamblea Comunitaria General. Por lo que les notificamos y ratificamos que ya existen alumnantes municipales elegidos en nuestra comunidad y que ya han tomado protesta junto con todo el cuerpo de autoridades tradicionales frente a la Asamblea. Por lo que al aceptar otras elecciones, llegan nuestra decisión tomada en la Asamblea y se dan exigencias de nuestras instituciones que negaron nuestros derechos al querer imponernos unas elecciones amañadas y sin necesidad. 4. Exigimos que se respete nuestra decisión como pueblo indígena atentamente a la Asamblea Comunitaria General de la Unión. Y si estamos aquí, nos conocemos lo que hemos dicho. Nos falta mucha experiencia, la capacidad se tiene. Lamentablemente, cuando existen cosas de líderes, es cuando no nos deja caminar. Aquí lo más triste, y nos conocemos, el Padrino Martín, que no nos deja caminar. Siempre hemos tratado de querer unificarnos, dar un mejor respeto. El Padrino Martín, 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 end.... No se olvide cómo fue su municipio. No tenemos mucho conocimiento, lamentablemente. Eso es lo que util 해요. Porque, para los animios de la normal, nos enfocamos a otras cosas. Y si estamos participando ahorita, es porque queremos el bienestar de cada uno de ustedes. de sus hijos, de sus nietos, de los míos. Yo quiero decir que quiero para mi bolsa, yo fui participante realmente y esa mentalidad la tenía, eran gente de aquí. Todos, don David, don Samuel, don Saúl, don Alfredo, todos. Porque todos se denunciaron adelante. Todos tienen esa capacidad de decir, así se va a trabajar compañeros índices, y eso mismo, sin conflictos. Está mucha gente, si es cierto, está nuestra familia. Yo vi la familia del otro lado. Dije, manita, tranquila, no venimos familia, somos familia. Y es así como aquí nosotros somos familia, Santaír, Lauro, compañero, me sentí, no, anda, o se dice, somos de la familia. ¿Por qué pelear? Si buscamos unificación, desde el principio nos acercábamos a la reunión general, entonces fuimos partícipes. ¿Por qué dividirnos? ¿Por qué no vamos? Ni acaso. Como dice aquí, las autoridades están como altos. Nosotros somos pueblos, y no venimos a eso. Nosotros cumplimos una misión de nuestro pueblo, trayendo ese documento a la autoridad, que es la señorita presidenta, conjuntamente con los del IMPAC, para que atendieran lo que el pueblo dice. ¿Por qué nosotros no podemos decidir? Y como yo siempre lo he dicho en mi trabajo, es un trabajo de tres, padre, alumno, maestro. Cuando no hay unión, no hay nada. Lamentablemente, en la misión lo estamos viendo. Mi abuelo fue uno de los partícipes para este municipio. Dio la vida, dio la vida aquí, ¿sabes? Y es un orgullo, estar aquí parada. Porque pensaba su ideología de otra manera. Ya se perdía. Y sin ir a las autoridades, compañeros del pueblo del vecino, es todo. Y muchas gracias. Gracias. ¡Se me permite! ¡La lucha sigue, sigue!